hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutor de su canal das conocimientos hoy vamos a explicar cómo configurar el tiempo de las imágenes en el caso de que se trate de un vídeo de fotografías y éstas van a tener el mismo tiempo de duración en pantalla vamos a ir entonces a la parte de settings al menú settings a preferencias y desde esta opción vamos a buscar la opción de edición o edit desde acá vamos a establecer el tiempo de duración de nuestras fotografías de manera predeterminadas tienen tres segundos vamos a suponer que queremos crear un vídeo donde las imágenes van a permanecer durante ocho segundos le colocamos el valor de los ocho segundos y también queremos aplicarles aprovechando que estamos en esta opción de forma automática los efectos de transición para optimizar el tiempo de edición en este sentido vamos a activar la transición automática la que se agregue la transición automática podemos agregar una de las transiciones en específico o podemos dejarlo a la al azar es decir en random que significaría que va a tomar una transición o efecto de transición al azar de los que están disponibles en la lista vamos a dejarlo como random y también se pueden establecer algunos aspectos de la configuración random por ejemplo podemos entrar a este botón y establecer acá de la lista una serie de transiciones es decir podemos personalizar las transiciones que queremos en ese random o en esa transiciones de manera predeterminada para que no se tomen todas las de la lista sino que las que nosotros deseamos en particular para ello pues requerimos inicialmente conocer los efectos de transición que tiene disponible la aplicación vamos a cancelar ahorita y lo vamos a dejar con la lista completa pero igual podríamos optimizar y con estas dos configuraciones el tiempo de duración 8 segundos más los efectos de transición automático podemos hacer un vídeo digamos de forma mucho más rápido vamos a darle clic a aceptar y ahora vamos a traer estas fotografías que tenemos acá vamos a arrastrarla y ahora ya esta fotografía tiene de manera automática ocho segundos igualmente puedo arrastrarlas a la línea de tiempo y igualmente ya traen el efecto de transición listo tenemos creado ya nuestro vídeo con con fotografías o la ubicación de las fotografías en este vídeo vamos a reproducirlo vamos a activar la opción proyecto para poderla ver todas y lo vamos a traer desde el inicio reproducimos el efecto de transición efecto de transición y así sucesivamente vamos a detener la reproducción de esta manera de forma rápida establecemos el tiempo de duración similar para todas las imágenes y además les agregamos el efecto de transición de manera rápida si quisiéramos agregarle movimiento también podríamos hacerlo a nuestras fotografías como ya lo hemos explicado en un vídeo anterior podemos darle clic con el botón derecho y podemos aplicarle la opción auto pan piso de tal manera que esta imagen tendrá ya un efecto de movimiento de manera automática reproducimos y tenemos el efecto de auto pan y zoom o paneo y zoom esto podríamos hacerlo igual para todas las imágenes podemos seleccionarlas en la línea de tiempo y activar auto pan y zoom para todas de esta manera podemos hacerlo pues igualmente de manera rápida también podríamos activar o seleccionar la fotografía y en el botón opciones activar la opción de paneo y zoom en este ejemplo también podríamos tomar algunos de los efectos que están acá predeterminados de paneo y zoom bien con estos elementos hemos creado de forma rápida un vídeo con igual cantidad de tiempo para cada fotografía con efectos de transición automáticos y adicionalmente podemos agregarles el efecto de paneo y zoom dado que se trata pues de fotografías o imágenes fijas voy a reducir un poco acá la pantalla para finalizar y repitiendo podemos seleccionar todas nuestras fotografías podemos dar clic a la primera presionamos la tecla shift y le damos clic a la última clic con el botón derecho auto paneo y zoom para que todas tengan ya el efecto de paneo y zoom es decir el efecto de movimiento para que podamos pues aprovechar este procedimiento y agilizar la edición de nuestro vídeo bien hemos aplicado el procedimiento de forma rápida del efecto de transición y de cambio de tiempo y en el caso de haberle agregado el paneo y el zoom como observaremos las imágenes están cortadas y para corregir esto si queremos hacer algún proceso de corrección seleccionamos la fotografía damos clic a opciones y vamos al botón de paneo y zoom que le hemos aplicado hace un momento vamos a customizar o es decir a personalizar y acá tenemos las opciones de cómo se muestra actualmente la fotografía desde acá podemos nosotros por ejemplo abrir la imagen para que se muestre completa y podemos personalizar inclusive la dirección en la que se va a mover esta esta imagen nosotros podemos desde acá hacer esta corrección ahí observamos qué es lo que ocurre actualmente y podemos traerlos por ejemplo hasta acá y corregir el punto de acercamiento dependiendo de cómo nosotros queremos que se mueva en la transición ahí podemos observar que podemos modificar esos valores vamos a reproducir tenemos que tomar en cuenta que tenemos acá los fotogramas claves de inicio y final vamos a darle play y ahí tenemos un movimiento de hecho un poco más suave y así de esta manera nosotros podemos cambiar digamos el la forma en que se muestra este proceso de acción o efecto de zoom vamos a darle clic a ok y ahora ya tenemos nuevamente visible toda la imagen selecciono nuevamente la foto opciones personalizar y desde acá puedo hacer que se muestre toda la imagen de entrada fotograma de inicio voy al final y aquí puedo inclusive seleccionar hacia dónde quiero que se dirija el movimiento y listo y listo vamos ok y hemos personalizado el movimiento de nuestras fotografías ahora para finalizar el proceso vamos a la opción share y desde acá o compartir y desde acá podemos seleccionar el formato de salida de nuestro vídeo seleccionamos por ejemplo mp4 el formato de salida que ya lo hemos establecido acá con sus características técnicas luego venimos acá al nombre del archivo con el cual vamos a guardarlo podemos utilizar el valor predeterminado o ponerle otro nombre de manera personalizada luego verificamos la ubicación donde se va a guardar este vídeo y damos clic a estar para iniciar el proceso de guardado así se realizaría el proceso de renderización o creación del vídeo y tendríamos ya nuestro vídeo final bien nos quedamos hasta acá en este vídeo tutor hemos conocido cómo crear los efectos de transición de manera automática cómo cambiar el tiempo para las fotografías y adicionalmente agregarles el movimiento a cada una de las imágenes bien nos quedamos hasta acá no olviden suscribirse a nuestro canal nos encontramos en el próximo hasta pronto